Hola, bien, habíamos visto del último día que esta era la ecuación de Heddinger, que era nuestra fuerza igual a masa por aceleración de Newton, pero en el mundo cuántico, mientras que aquí tenemos que obtener siempre la posición en función del tiempo y la velocidad para escribir el movimiento de un objeto. En el caso de la mecánica cuántica, teníamos que obtener una función de probabilidad que dependía de la posición y del tiempo, cuyo módulo al cuadrado nos daba una densidad de probabilidad. Entonces, la integral de la densidad de probabilidad, porque la función era la probabilidad por unidad de área durante una cierta distancia, A y B, nos daba la probabilidad de que, por ejemplo, la partícula estuviera entre A y B. Eso lo habíamos visto hasta ahora. Bien, vamos a ver en este capítulo qué pasa cuando la función de onda no depende del tiempo. La función de onda no depende del tiempo, el potencial tampoco, por supuesto. Nada depende del tiempo, pues si nada depende del tiempo, me encuentro, bueno, la función de onda que debería depender de X y de 3, una pequeña rata aquí. Si no depende nada del tiempo, la derivada con respecto al tiempo de la función de onda es cero, porque es constante, no depende del tiempo. Entonces, me voy a encontrar que con todo el sistema que tengo aquí a la izquierda, por la función de onda va a ser igual a cero. Bien, pues esto es lo que tengo un poco que resolver. Bueno, pero por añadidura, también podemos decir que este V, que es el potencial, yo puedo decir que es un potencial del tipo, ¿se acuerdan? MGH, pero que siempre puedo poner un origen de referencia, ¿se acuerdan? Que el origen de referencia es la altura de la energía potencial, siempre podemos elegir la que quisiéramos. Bien, pues voy a, podemos suponer que este V es igual a U menos E sub cero. Entonces, si sustituyo aquí esto un poco para que me quede mejor, por la derivada segunda con respecto al X, más U menos E sub cero, por la función de onda, que solo depende de la oposición, es igual a cero. Bien, y ahora añado el caso extra de que, el caso más sencillo, que el potencial es cero, no hay energía potencial, y que la función de onda no depende del tiempo. Lo vamos a hacer lo más simple posible, que sea la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, y que encima, pues, tenga una forma de este estilo. Pues si hago eso, me encuentro, vamos a ver, operar, el operador actuará sobre la función de onda en X, de la siguiente manera, esto pasaría al otro lado, por la función de onda en X, ¿de acuerdo? Esto sería, y el caso un cero, pues este sería el origen de energía potencial, o sea, sería la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que tendríamos que resolver, pero aparte de que sea independiente del tiempo, le vamos a añadir la exigencia de que no tenga potencial, el caso todavía más sencillo posible. Pues en el caso más sencillo posible, la derivada parcial, ahora es la derivada absoluta, porque la función de onda solo depende de la posición, y en su cero lo llamamos X, que es la energía, bien, esto sería lo más sencillo que hay para resolver la mecánica cuántica, una ecuación de segundo grado, esto es un origen de energía, y que no depende, no tiene ningún potencial, ninguna fuerza actuando, y la función de onda no depende del tiempo, este es el equivalente al fuerza igual a masa aceleración, recuerden que la ley de Newton decía fuerza igual a masa por aceleración, pues recuerden que la fuerza, perdón, la fuerza es una constante, la aceleración es la derivada de velocidad con respecto al tiempo, que puede ser igual a la masa, por la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo, entonces yo puedo poner que la masa por la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo, menos la fuerza es igual a cero, pero miren que se parece en algo, la segunda ley de Newton con más o menos en algo, se parece con la ecuación de Redding, es decir, que es lo más simple que hay en mecánica cuántica. Pues bien, si yo ahora esto de aquí, trato de solucionarlo, pues me encuentro con lo siguiente, yo puedo decir, si yo supongo que la solución del tipo, elevado a IK por A, un factor K, perdón, X, y perdón, ya me he equivocado, y A por X, que es una constante multiplicada por X, esto va a ser las soluciones del tipo, ¿por qué? porque si yo derivo esta función con respecto a X, es la derivada de la exponente, la dejo como está, y la derivada de lo que hay arriba es I por A, es la derivada con respecto a X, y si hago la derivada segunda de esto, esto es una constante, el I por A que no actúa, y me sale otro I por A, devolver la derivada otra vez, y me sale arriba I A por X, y aquí no va a empezar a hacer falta, que sean números complejos, porque miren, I por I es menos uno, y me encuentro la derivada segunda, perdón, me falta el segundo aquí cuadrado, I por I es menos uno, es menos A cuadrado, por elevado I A por X, pero elevado I A por X es la solución, entonces fíjense, que, reproduzco la ecuación diferencial, esta forma, que supuesto, esto se llama en, Nonsatz, en, en un término alemán, una prueba, que se coloca una prueba, la ecuación diferencial, a ver si funciona, y realmente funciona, entonces fíjense, que esta ecuación, es la misma que esta de aquí, solo que la constante, la energía, hay que adaptar, tiene que actuar por otro, factores, si yo, realmente, digo, que la energía, o esto pasa multiplicando, y coloco la ecuación de Rödinger, monodimensional así, menos, 2Me, partido por, H barra al cuadrado, por la función de onda, si la coloco así, si yo digo que, menos A cuadrado, es igual a, menos 2Me partido por H barra al cuadrado, vean que las identifico, una es idéntica a la otra, con esto ya tengo la solución, falta la E aquí, de la energía, si la A, es la raíz cuadrada, de 2Me, partido por H barra al cuadrado, así, esta sería la solución, esto lo llamo K, que es el momento, de los que han visto el electromagnetismo, o de onda, el momento de una onda, el número de onda, que tenía que ver con la longitud de onda, y 2P, en fact, todo lo explico, hay por ahí, pues bien, pues entonces, esto es la solución, de la ecuación de Rödinger, y KX, donde K, es 2Me, partido por H barra, si quieren, la regla de vamos, solo en la parte de arriba, esto sería una solución, de esta ecuación de aquí, pues bien, como es una ecuación de segundo grado, según lo que nos dicen las matemáticas, y la ecuación diferencial, al ser el segundo grado, porque tiene una derivada doble, tiene dos soluciones, y la otra solución, podemos comprobar fácilmente, que es la, de que tiene un momento contrario, esta sería una, si sustituyen esto aquí, obtienen la misma solución, entonces, esto de aquí, que es lo que en el electromagnetismo, se llama una onda plana, una onda plana de probabilidad, es la solución más simple, que podemos encontrar, a la ecuación de Rödinger, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense lo siguiente, si yo, cualquier solución, que sea suma, de ambas soluciones, A por elevado a IKX, más B por elevado a menos IKX, donde A y B son constantes, será solución, de mi ecuación diferencial, porque si, esta solución y esta solución, la suma de ambas, pues la solución más general, que existe para este caso. Aquí hay una cosa interesante, y algunos de ustedes dirán, claro, pero es que tú nos habías dicho, que a E, aquí se puede poner energía célula, acá vale cero, sí, y nos habías dicho, que los casos de energía célula, no existían en mecánica cuántica, es verdad, que dije las cosas de energía célula, no existían, que siempre había, en aquel video anterior, de analogías entre mecánica, mecánica clásica, y mecánica cuántica, es cierto, pero miren que este es un caso, un poco, un poco raro, y le voy a explicar por qué, recuerden la relación de Oiler, elevado a I, por esto es, el coseno del ángulo, más I, por el seno del ángulo, bien, si yo tomo esta onda plana cuántica, esta onda cuántica, esta solución, y digo, que phi es igual a elevado a I, Kx, yo puedo decir, que esto es, el coseno de Kx, más I, la parte imaginaria, por el seno de Kx, pues bien, el módulo al cuadrado de esto, si uno multiplica esto y el conjugado, sale el coseno cuadrado de K por X, más el seno cuadrado de K por X, es decir, si multiplicar esto y el conjugado, coseno por I, pues se van yendo los términos, es decir, si uno multiplica esto, coseno de Kx, más I, seno de Kx, lo multiplica, todo multiplicado, por el conjugado, que es coseno de Kx, menos I, por el seno de Kx, se van a, esto está todo multiplicado, a irse unos términos cruzados con otros, y va a quedar esto arriba, pero el coseno cuadrado y el seno cuadrado de un ángulo, es igual a uno, es decir, esta función de onda, plana, es una cosa, bastante rarita, en el sentido siguiente, si uno representa, la probabilidad de presencia por unidad de longitud, que sería esto de aquí, en función de la longitud, nos encontramos, que esto, es constante, y vale siempre uno, no se puede normalizar, de igual presencia de probabilidad, entre menos infinito, y más infinito, no se puede normalizar, no hay una probabilidad definida, entonces, es verdad, que es un caso de energía cero, pero es un caso raro, es como un objeto matemático, que se puede usar en la mecánica cuántica, que son las ondas planas, pero que no le podemos asociar, una onda plana, una partícula, porque si la partícula existe, y tiene una onda plana perfecta, puede estar localizada, entre menos infinito, más infinito, lo cual no se parece en nada, al caso ese, de la mecánica clásica, de un libro sobre una mesa, que era el caso más simple, que todo suma de fuerza cero, no, este, la onda plana, no, porque el libro sobre la mesa, que era peso, empujó la mesa, y la mesa con la normal, esto no se puede asociar, a este caso, de la onda plana, entonces, es un caso un poco raro, esto tiene que ver, con el principio de incertidumbre, ya que la onda plana, tiene un momento definido, y al tener definido el momento, la posición está absolutamente, indefinido, y por eso está localizado, entre menos infinito, y más infinito, tiene que ver, con el principio de incertidumbre, que lo vamos a ver más adelante, pero bien, esta sería en principio, la solución, de la ecuación de Hellinger, independiente del tiempo, bueno,